Ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se despidió formalmente tras presentar sus memorias, memorias de su gestión del 2020-2024. Hizo esta presentación para ver los logros que tuvo y también hizo algunas alusiones de algunos tropiezos que se encontró en el camino, o sea, no fue nada fácil. Pero vamos a, antes de profundizar y analizar este tema, vamos a ver una nota que se realizó en torno a esta rendición de cuentas de la Procuradora General de la República. Previo a su discurso, se proyectó un video con datos estadísticos de los procesos realizados durante su gestión. Inició reflexionando sobre el choque de escenarios que significó pasar de juez a fiscal. Choques de estilos y prácticas que deben ser desarraigadas, así como nuevos enfoques que hay que imponer. Moldear una institución que durante años ha tenido limitaciones importantes es una ardua tarea. Consideró que la experiencia ha sido de aprendizaje, donde hay que lidiar con quienes todo lo critican, pero también los que siempre están para ayudar. Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. Esta rendición de cuentas sirvió de despedida de su cargo, donde cumplirá cuatro años en los próximos días. Y en esa presentación de memorias 2020-2024, pues Miriam Germán resaltaba como dentro de tantos logros esa dignificación al personal del Ministerio Público, aquellos que durante mucho tiempo estuvieron dedicando horas en sus vidas, incluso que hasta ella mencionaba, tentaban contra su seguridad propia, contra su propia integridad física y que ponen de manifiesto un trabajo loable, pues decía, ellos merecen una pensión digna, merecen condiciones de vida dignas, merecen un salario digno y dentro de sus logros resalta esa dignificación a la labor que realizan los fiscales. Dentro de otros puntos, pues señaló, y que fue en este punto hasta repetitiva para los que tuvimos en el encuentro con los directores de medios y líderes de opinión que ella mencionaba, que tuvo internamente situaciones dentro del Ministerio Público. Una de ellas es el tema de conflictos internos, diferencias, que incluso lo hizo también manifiesto en esta rendición de cuentas, como las posiciones eran divergentes en algunos de los cuales ella no estaba de acuerdo. También manifestaba que tuvo incluso, fue desmeritada internamente, o sea, tuvo una crisis interna, una lucha interna, aparte de los ataques externos que recibió, tuvo también una lucha interna, aparte de esa lucha interna sobre, básicamente, yo lo diría como si fuera pulsear, pulsear con, y boxear también con algunos miembros del Ministerio Público, pues tuvo también el tema, el factor de la transparencia. Ese, trabajar con esas malas prácticas ya instauradas durante años, dentro del Ministerio Público, fue difícil, y ella lo dijo, que trabajar con la transparencia fue una de las partes más difíciles durante este proceso, para acabar con esos viejos esquemas y esas malas prácticas, que enturbiaban, enturbiaban la labor del Ministerio Público, Indira Germán. Bueno, a tal punto que tenemos un ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, que enfrenta un proceso, el caso Medusa, ante la justicia, y que se encuentra incluso en ese proceso, valga la redundancia, de determinar si es culpable o no de los hechos que le imputa el propio Ministerio Público. Y con todo lo que ocurrió ahí, y con todo lo que vemos, que todavía tenemos esas consecuencias de malas prácticas, entonces, a todo eso, tenemos que se enfrenta la Procuradora General de la República, a esa herencia de malas prácticas de gestiones anteriores. Yo creo que hay dos palabras que pueden definir a esta mujer, dos palabras, tú podrías decir valiente y tal, yo diría inclaudicable, como ella misma lo dijo, con mucho orgullo, que no lo puede decir mucha gente, en este país no mucha gente puede decir, yo he sido inclaudicable en cuanto a la, no que no te equivoques, que ella misma dijo, si uno se equivoca, un ser imperfecto, claro que sí, que no que todo el mundo tenga que aceptar lo que tú digas, de hecho, admitió que ahí habían cosas a lo interno, y que muchas veces lo graba el conceso y otras veces no. Pero yo creo que eso de no ceder a las presiones externas para que doblase el pulso, fue algo que le hizo, y aquí va la segunda palabra, paradigmática. Miriam Germán, sin lugar a dudas, es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un ejemplo, es como un referente, algo que es como que tú empiezas a medir a partir de ahí, ese es un paradigma. En el caso de ella, es un paradigma, lo digo convencido, que no es lo mismo, o sea, que ella marca como una especie de antes y un después, es un parte de aguas, sin lugar a dudas. Ya el procurador que venga tendrá que medir bien sus pasos, ya el procurador que venga no podrá ser Jan Alain, aunque se llame de otra manera, no podrá ser lo mismo, porque ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros va a permitir eso. Porque ella sentó un ejemplo, como una viga que tú pones ahí, boom, como el obelisco, el malecón, que tú no puedes pasar por ahí sin dejar y no verlo. Tienes que tomarlo de referencia, como un faro, de alguna manera. Ahí es que está el reto, Germán, trabajar en la llamada independencia del Ministerio Público. Y también de eso se hizo cargo en su alocución Miriam Germán, que para también ella mantener esa independencia, que vio que cuando entró al Ministerio Público, no era un Ministerio Público independiente, ni había muchos ministerios públicos, ni muchos fiscales independientes, sino que actuaban con un cierto arraigo político, con intereses particulares, y desamarrar, como dicen ahí, si usted sabe del mondongo, desenrédeme la tripa, para desenredar todos esos nudos que estaban ahí dentro del Ministerio Público, que yo sé que no los pudo desenredar todos, pero para desenredar unos cuantos, fue una labor titánica. Y la verdad es que merece de admiración, es un antes, bien lo dices, Germán, es un antes y un después, el Ministerio Público, después de la llegada de Miriam Germán. Mira que me gustó. Veamos que viene después. Sí, hay que ver que viene, hay que estar atento, hay que estar atento. No todo el mundo tiene ese calibre, ese calibre. Yo creo que ella tiene razón cuando dice, me voy tranquila. Sí, ni gané, ni perdí, pero me voy tranquila. Me voy tranquila, eso quiere decir, se va con la conciencia tranquila. Hay gente que seguro a esta hora está maldiciendo mil veces lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo durante su gestión. Debe haber funcionarios. Esta, en cambio, así con su parsimonia, con su tranquilidad de espíritu y de cuerpo, con que va así una mujer aparentemente inofensiva, tranquila, demostró tener un temple de acero. Se despidió con estas frases que ha tomado de una milonga. A ver, ¿dónde está? Que no la encuentro ahora. Dice, El valor que pedí me fue concedido. A mí me gusta esa frase. El valor que pedí me fue concedido. El coraje me llegó cuando era debido. Ni gané ni perdí. Solo me marcho tranquila. Hay gente que ha cogido el pedacito, me gané, me perdí. Me marcho tranquila. Pero cójanlo ese último. Me marcho tranquila. Ojalá todos pudiéramos decir al final de nuestros días o al final de nuestra gestión en cualquier espacio. Y dormir con pillas. Me voy tranquilo. Y no con ropa. Y dormir con pillas. Yo duermo sin ropa, tranquilo, sin problema, sin nada. Conciliar el sueño rápido. Sí, ahí en paz, con tu almohada. Bien, eso es bien. No todo el mundo puede dormir tranquilo. Hay gente que tiene que poner el cual de pal de la puerta. Con esos allanamientos, con estos grandes cantos, había varias personas que dormían así, con los ojos abiertos, pensando en ahí. Con corbata. Dormían con la corbata puesta. Mira, mi amor, ¿cómo me queda la corbata? Sí, que me voy a acostar. Ay, señor. Mira, porque fue fuerte. Muchos funcionarios llegaron a salir en paños menores. Y fue ministro que uno veía a los ministros. No, le dejaron ponerse su ropa. Que sí. Pero se vieron en los videos. Bueno, feo, pero de greñado, pero tenía ropa, tenía ropa. Pero bien, a buena hora, en buena hora, a Miriam Germán Brito, que se va con la frente en alto y con la puerta en la puerta grande. Y ojalá que Abinader, y ojalá que los gobiernos nombren muchas, muchas Miriam, muchas Miriam se necesitan, muchas Jenny, muchos Wilson Camacho se necesitan, porque no fue ella sola, ha sido todo el equipo. Que uno espera que haya continuidad, que haya continuidad, que sea quien sea que pongan, que tenga más o menos esa línea de verticalidad. Eso es lo que uno espera, sencillamente en este caso. Y doña Miriam tiene respeto de esta sociedad, porque se lo ganó. Aún de aquellos que en algún momento le lanzaron dardos envenenados, cañones y de todo, aún ellos han tenido que al final reconocer la dignidad de esta mujer, de esta mujer que yo digo ya paradigmática. Así es, nosotros vamos a ir a una pausa, porque cuando regresemos, plato fuerte, con el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Gustavo Sánchez, y nosotros esperamos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya hay varias. Oh, pero desde que yo dije que dejaran preguntas también. Bueno, y quiero aprovechar que me refiero a las preguntas, porque hay varias personas que dicen, y Edith, y Edith, y Edith. Señores, como hemos comentado anteriormente, nuestra compañera Edith se encuentra en recuperación, luego de atravesar un proceso pulmonar y demás. Me causó mucha gracia un comentario que hacía alguien que decía, Edith está así porque no se llevó de los consejos que dábamos nosotros, de los brevajes y del ron. Yo lo dije, yo lo dije, yo se lo dije, querida, mi papá decía que un trago fuerte, yo nunca me lo digo, de verdad, pero él decía, un trago es rombo con limón, ya, muchachos, párate de ahí. Lo que pasa es que esos tragos tuyos eran temerosos. Edith es una mujer de cinco. Le enviamos desde aquí muchos saludos a nuestra compañera, la extrañamos, así como ustedes también lo hacen. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Gustavo Sánchez. Y date tu trago, no te lleves. ¡Gracias! ¡Gracias!